El Ministerio del Interior es uno de los más importantes del Estado. La seguridad y el control de la policía es uno de los pilares del trabajo gubernamental, pero sin embargo, viene a lo largo de los años, gobierno tras gobierno, cambiando de cabeza y dejando en el limbo la estrategia nacional de seguridad que tanto necesitamos. O el sillón ministerial quema, o reorganizar el sistema policial es casi imposible. Lo que sí queda claro es que si hacemos un recuento de acciones significativas en los últimos 20 años, nos quedamos cortos a comparación de la larga lista de ministros que salieron por la puerta falsa en medio de un escándalo. Si no recuerde a Fernando Barrios, ministro durante el 2010, que estuvo solo dos meses, siete días en el cargo y renunció tras el escándalo que desató un informe periodístico que reveló que había cobrado 180 mil nuevos soles por liquidación y despido arbitrario de E-Salud al haber aceptado ser ministro. O la ministra Pilar Massetti durante el gobierno aprista que salió entre lágrimas después de rejurar que no iba a renunciar. Finalmente, el escándalo por una compra sobrevaluada de 469 patrulleros para la policía terminó por hundir su carrera política. Se supo que la gestión Massetti había pagado 30 mil dólares por vehículo cuando en el mercado estaban solo 20 mil dólares. Jugada vergonzosa que también se cometió con la compra de ambulancias cuando fue ministra de Salud. Hoy en día necesitas especialización, conocer, porque si no, lo que les ha sucedido a muchos de los ministros que nosotros hemos visto en los últimos 10, 15 años, la policía o los oficiales a su mando le sacan la vuelta porque no conocen del tema. En el Ministerio del Interior se necesita alguien con conocimiento del tema de seguridad, pero además alguien con liderazgo, porque uno va a ser el jefe de los generales, ¿no es cierto? De gente que está acostumbrada y que se ha forjado en mandar. Los hechos recordados como el baguazo también dejaron sin piso a las autoridades del Ministerio del Interior. La entonces ministra Mercedes Cabanillas fue encontrada responsable política por la Comisión Investigadora del Congreso al no haber comandado correctamente el operativo policial. Diferentes voces pidieron en el 2009 la renuncia del entonces ministro Octavio Salazar por su cuestionado trabajo frente a esta cartera, sobre todo por la muerte de dos ronderos de la minera Majás en Piura. Años atrás, en el 2004, el entonces ministro Rospigliosi se vio obligado a dejar el cargo luego que el Congreso lo censurara al encontrarlo responsable político de las lamentables muertes en Hilaver. Más reciente, pero no menos bochornoso, fue el periodo de trabajo de Wilber Calle desde mayo del 2012 hasta julio del mismo año. Si bien se le criticó duramente la poca planificación e inteligencia policial en las protestas contra el proyecto Conga, que acabaron con la vida de cinco personas, terminó por sepultarlo la aparición del acta de sujeción que firmó a favor de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Daniel Lozada, también del gobierno de Ollanta Humala, prefirió renunciar antes que el Congreso lo censure por la muerte de más de 10 policías y militares del BRAE en manos de narcoterroristas. En lo que va del mandato Humala, este es el cuarto ministro nombrado. Los anteriores se han ido por presión de la opinión pública. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, nueve personas pasaron por el despacho del interior, lo que deja una falta de continuidad en el trabajo del sector. El policía de hoy en día ha perdido mística y ha perdido compromiso con su trabajo. Y lo ha perdido porque le pagan poco, lo maltratan, no le dan salud, no le dan equipamiento, etc. Entonces, hoy que tenemos plata, hay que gastar en seguridad, en educación y en salud. La palabra continuidad y el planeamiento a largo plazo parecen ser las grandes ausentes de este complejo policial.